Es una estrategia conformada en dos ejes, casi 30 medidas y más de 80 acciones concretas para fomentar la implantación de la RSC, la Responsabilidad Social Corporativa, en todas las entidades públicas y privadas de la región de Murcia. Es apostar por una región, por una sociedad del bienestar más comprometida, más solidaria y donde todos nos involucremos con nuestro entorno.